Hola, muy buenas a todos, bueno, hoy os doy un nuevo gameplay de Assassin's Creed 4, Black Flag Un gameplay bastante guapo, la verdad, dura solo 10 minutos Y en 10 minutos nos muestran básicamente todas las novedades que va a llevar esta entrega Y bueno, por ejemplo, el gameplay empieza yendo a las tabernas Y nos explican, bueno, el gameplay está en inglés, pero está traducido al español Y básicamente va explicando lo que va a poder, bueno, lo que va a ir sucediendo Por ejemplo, entras en las tabernas y nos explican que vas a poder hacer en las tabernas Y todo rollo este, y nos muestran un poquito como va a ir la cosa Bueno, lo de las tabernas ya se sabía, se ha subido anteriormente, ya os lo he dicho yo también Pero bueno, en las tabernas sucede una pelea, una pelea callejera, que bueno, te peleas con 3 tipos Esto yo, si no recuerdo mal, porque ya veo tantos vídeos, si no recuerdo mal nunca se iba visto Y yo, bueno, es una novedad que han aportado en este gameplay, por lo que veo Y bueno, una pelea callejera y vamos a poder ver los movimientos que vamos a poder hacer en la pelea esta y todo Movimientos bastante guapos, la verdad, a mi me han gustado bastante Luego después nos vamos hacia un punto alto, bueno, los típicos atalayas de Assassin's Creed Ahora se van a llamar los puntos altos Y bueno, sincronizamos el mapa y nos vamos al agua, nos zambullimos El zambullido yo lo veo un poco falso, porque por ejemplo, en la zona donde se tira, ahí no cubre Ahí se tendría que haber roto la cabeza, por decirlo así, y cuando te zambulles, desde esa distancia, lógicamente, tienes que caer más abajo El muñeco cae arriba, tocando la ola, por decirlo así Bueno, ya lo veréis vosotros, eso es la única pega que le he hecho al gameplay Pero bueno, la calidad del agua es lo que, no sé, me impresiona de este juego, me encanta Por ejemplo, las zonas que cubren menos se ven azules, azules flojitos y las que cubren más se ven azules fuertes El oleaje, el brillo que le han puesto, cuando se vea traslúo, es todo, no sé, es impresionante la calidad del agua Es fantástica, la verdad Luego nos vamos hacia el Jutdown y bueno, podemos ver lo que ya se vio Que vamos a bucear, tiran la campana de aire, bueno, los barriles de aire, bolsas de aire, como la queráis llamar Y bueno, ahí cogemos aire y ya nos vamos a coger tesoros y esto Nos ataca un depredador, si no me equivoco es un congrio de estos Pero bueno, gigante, nos ataca uno y bueno, podemos ver un poquito que también tenemos que ir con cuidado para que los depredadores no nos ataquen Por ejemplo, también nos explican en el gameplay que podemos, bueno, que tenemos que ir también escondiéndonos Ya sabéis, como en el bosque que te pones sigilosamente, te escondes con las plantas y eso Pues bueno, bajo el mar también lo vamos a poder hacer para los depredadores que no nos pillen y esto Y luego nos vamos hacia una cueva submarina de estas Bueno, salimos y hacemos ahí una misión sigilosa La misión sigilosa, podemos ver los movimientos que vamos a tener Nos muestran bastante movimientos guapos, la verdad Y también podemos ver algún ataque que otro combinado Ataques con dos espadas y esto Sobre todo luego, que bueno, cuando acaban esto Nos vamos hacia el shutdown otra vez y ahí Bueno, nos enseñan luego la batallita de barco típica Y un abordaje Luego vamos a abordar el barco y bueno Básicamente ahí se muestran nuevos movimientos Y nuevas escenas que no sé, esto impresiona verlo Porque la verdad que los movimientos que trae este juego Están muy muy mejorados comparado con las anteriores entregas En mi opinión, claro Y luego para finalizar el gameplay nos muestran otra vez de nuevo La caza con el arpón, ya sabéis La caza que vamos a poder cazar ilimitadamente Esto por hobby, por lo que tú quieras No va a ser obligatorio, ni una misión secundaria, ni nada Esto lo vas a poder hacer tú cuando tú quieras en el juego Y bueno, nos muestran una pequeña parte Y la verdad, lo que me gusta más de esta parte Es que cuando tú le clavas el arpón al tiburón, por ejemplo El agua se llena de sangre y eso Luego si se escapa, el tiburón te ataca a ti Y estas cosas Por cierto, el que juega tiene una puntería penosa Pero bueno, esto es otro tema Aparte, que bueno Ya se verá nosotros a ver la puntería que tenemos Porque igual no acertamos ni una Y bueno, nada Os dejo el gameplay en la descripción Espero que os gusten Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima